No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Adiós! 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 Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de pari todos los días. Y síguelo. Por el cielo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatao. Empatillao. Matillao. Música Dímelo chino, the most winning, Victor Cardenas, White Star, Shadow Towers La 117 La 117 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me llames, ¡Suscríbete al canal! 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 cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa la cola me voy a quedar contigo pa no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla toditas son de sienes zapatos louis boutin cartera louis bouton le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy no vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito salgo vente a tomar algo tráete una canción por si todo sale bien oye montate mi coche vámonos de aquí por si todo sale bien y nada importa hoy te vienes o te vienes sí o no porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción porque la magia de tus labios me habla de peter pan y de rock and roll bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción dime que se está definida ven acércate porque no pintamos el agua turquesa que esta vida es nuestra nada que perder ya verás que sale bien y nada importa hoy te vienes o te vienes sí o no porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción porque la magia de tus labios me habla de peter pan y de rock and roll bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción montañas montañas y el cielo eres la tierra la tierra en mis dedos solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender porque la magia de tus labios me hace ver que la magia de tus labios me habla de peter pan y de rock and roll bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel porque la magia de tus labios me habla de peter pan y de rock and roll porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción una canción una canción porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción la luna la luna la luna la luna la luna la luna la la luna la 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 tienes una mirada que me encanta baby y un cuerpecito que mi mente envuelve estas hópez' pa' mi tu me resaltas tu me dejas enrolar entre tus nalgas mami tu me encantas baby un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen cosas, van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buena y mala, yin yang Una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas, te ves ti cartier de arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca Que pesa mi ex, si solamente somos tú y yo Tú y yo, tú y yo Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo Canta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Entre tú y yo, tú y yo Ella se marchó Y ahora es que Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No podemos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone Modavio No aviso y ella se marchó Y ahora qué Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunto si ya sabes la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quieras Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Suelta y fue en modo avión No aviso y ya se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Yeah Ya Nena Che más tripas O que aún hay en sí Dímelo Yo Uy Uy U 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 Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulita contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentari fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el interés veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que todo es patinar Ya me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, que bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas Hasta la noche Altyaz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video